rick fred es por mucho una de las leyendas más reconocidas y trascendentes en la historia de wrestling su carrera es fácilmente una de las más influyentes y legendarias y yo diría que fácilmente entra en un top 5 de leyendas más importantes en la historia de wrestling pero para lograr esto the nature boy tuvo que darnos una gran cantidad de increíbles y legendarias luchas y el día de hoy quiero presentarles las que para mí fueron sus mejores cinco luchas pero antes de iniciar tengo que aclarar que obviamente no me vi todas las luchas de su carrera porque algunas de ellas son muy difíciles de encontrar así que básicamente me base en sólo la gran mayoría que pude ver ahora ya aclarado eso demos inicio con el vídeo número 5 rick fred vs dusty woods por el campeonato mundial de nwa en starcade 1985 este es el combate que era el resultado de la clásica promo de dustin hard times en el que el sueño americano recién recuperado de una lesión promete quitar el campeonato mundial a rick fred en nombre de todos los estadounidenses de la clase trabajadora de la clase trabajadora que estaban sufriendo económicamente dusty siempre había sido un héroe de la clase trabajadora y encarnaba a los trabajadores estadounidenses mientras que rick era el rico egocéntrico con sus limusinas aviones la lucha comenzó lentamente con los dos rodeándose con una cautela pero su animosidad personal salió a la luz pronto y las cosas se pusieron más y más agresivas donde hablaba en serio sobre derrotar a rick pues siendo el sueño americano todavía encontró tiempo para poder bailar y sacarse los prohibidos un poco en un momento dado el árbitro fue noqueado lo que le dio a anne y o lee anderson la oportunidad de entrar corriendo y atacar a rosti y fred intentaría inmovilizarlo pero éste lo pateó y lo arrolló con un paquetito para así ganar el campeonato de la nwa aunque la interferencia de los hermanos anderson hizo que la lucha fuera descalificada que rick riera el último reteniendo su campeonato número 4 rick fred vs sting por el campeonato mundial de nwa en clash of champions en clash of champions 1988 la lucha fue una historia de astutas experiencias contra la energía y la habilidad juveniles fred parecía tener una clara ventaja desde el principio pero sting comenzó a cambiar el rumbo con una scorpion deadlock cuando rick logró atrapar a sting en la figura 4 incluso usando las cuerdas como palanca detrás de la espalda del árbitro sting invirtió la llave y escapó de todos modos a medida que el combate avanzaba sting demostró lo bueno que era pero the nature boy pareció darse cuenta de que el tiempo se le estaba acabando todo lo que tenía que hacer para conservar su título era sobrevivir ya que se volvió a mencionar que esta lucha tenía un límite de tiempo así que rick no necesariamente tenía que vencer a sting simplemente tenía que sobrevivir a él fred evitó el sting el splash y sting perdió un tiempo precioso recuperándose en el exterior del ring finalmente sting atrapó a rick en otro scorpion deadlock pero sólo quedaban 30 segundos en el reloj así que fred soportó el dolor hasta que la campana sonó así reteniendo el campeonato de la nwa en una parte por llegar al límite de tiempo número 3 rick fred vs terry funk en clash of champions 1989 terry funk había estado tormentando a rick fred durante meses antes de ese combate en noviembre de 1989 funk incluso había logrado volver face a the nature boy algo que parecía imposible en aquel momento ya se habían enfrentado más de una vez anteriormente pero un combate de yo me rindo era lo único que podía poner fin a su animosidad mutua a lo largo de su extensa carrera terry funk demostró que podía hacer muchas cosas pero siempre sería ese luchador desquiciado que fue justamente el que vimos en este combate fred sabía lo intenso que podía hacer funk así que aumentó su propio nivel de agresión aprovechando cada oportunidad para estrangularlo incluso cortarlo con algunos objetos por su parte terry seguía golpeando a rick en la cabeza con el micrófono después de recibir una paliza bastante fuerte funk y el árbitro intentaron que fred se rindiera pero este se negó funk enojado le aplicó un pal driver en el rink y luego un segundo pal driver afuera del rink en el suelo fred nuevamente se negó a rendirse y aprovechó sus últimas reservas de energía para cambiar el rumbo logrando tomar una oportunidad para encerrar a funk en la figura 4 pero una vez que lo hizo después de todo el daño que había recibido parecía que funk lo estaba matando al principio se negó a dejarlo pero luego gritó que se le estaba rompiendo la pierna y dijo pero luego funk gritaría que le estaba número 2 lucha a 2 de 3 caídas por el campeonato mundial de nwa entre ricky steamboat y rick fred en clash of champions 1989 la lucha comenzó con un intercambio de llaves a la cabeza por parte de rick steamboat y por el lado de rick fred sería la figura 4 fred también trabajaría la pierna de steamboat golpeándola repetidamente contra el borde rick sin embargo antes de que surgiera algo de ese esfuerzo rick tuvo la oportunidad de revertir el intento de ricky de hacer una maniobra y lograría conseguir la primera caída para la segunda caída de rick ricky steamboat logró algo que parecía imposible en ese entonces y que nadie en nwa había logrado obligar a rick fred a rendirse pues le movilizó ambos brazos hacia atrás en una doble ala de apoyo y fred no pudo encontrar una salida con los dos igualados la tercera caída naturalmente se convirtió en la más reñida y duró aproximadamente tanto como las dos primeras combinadas después de haber sometido a fred una vez steamboat esperaba hacerlo de nuevo pero ahí fue donde las cosas se complicaron fred lograría evitar nuevamente la llave de ala de apoyo pero ambos hombres cayeron a la lona steamboat logró levantar el hombro mientras que fred se mantuvo abajo y el dragón retuvo al campeonato pero desafortunadamente para steamboat una repetición mostró que el pie de fred estaba bajo la cuerda sin embargo esto no fue suficiente para revertir o reiniciar la lucha pero si fue suficiente para darle otra revancha a rick fred número 1 rick steamboat versus rick fred por el campeonato mundial de nwa en western world 1989 parte de lo que hace esta serie de combates entre fred y steamboat que sean un clásico es que la lucha cambia para adaptarse a la historia en este combate fred está más serio que nunca en este punto de su carrera se había definido por no estar tan lejos del campeonato esta fue la segunda revancha que ambos tuvieron esta fue la segunda revancha que tendría fred que se lo consiguió una por un tecnicismo que fue el que les expliqué en la en el puesto anterior en esta ocasión se volvió a perder contra steamboat probablemente no volvería a tener una oportunidad por el campeonato en un buen rato entonces en el cambio hacia western world the native boy dejó su juego a un lado y se concentró en la lucha al 100% se mostró más técnico de lo que lo solíamos ver especialmente como un gil comenzó con múltiples la lucha comenzaría con múltiples acciones mientras tanto ricky esperaba a un punto de repetir la rara hazaña que logró en su último combate al lograr que fred se rindiera sin embargo fred sabía lo que se le avicinaba la llave de ana de pollo entrelazando sus piernas a través de las cuerdas del ring rick seguía siendo tan desagradable como siempre un gran gil por ese momento especialmente cuando se giró para discutir con el árbitro y sobre un intento de ping casualmente puso su rodilla en el cuello de ricky mientras lo hacía cuando fred finalmente logró una victoria parecía un golpe de suerte pues lo hizo por medio de un paquetito luego de aplicar un golpe al cuerpo de ricky steamboat concretando así lo que podríamos definir como el verdadero rick fred el cual tenía la destreza en el ring las habilidades con el micrófono y los trucos sucios que siempre lo definieron y bien esas serían para mí las mejores luchas de rick fred dejen en los comentarios que les parece este nuevo formato de los vídeos en los que relato mucho más extenso la lucha haciéndoles prácticamente un pequeño resumen sobre ella también comenten si les gustaría ver otro top de las mejores luchas de rick fred pero ahora solo las que tuvo en w por último también no olviden dejar su like y suscribirse para apoyar el contenido yo fui altioso me espero que tengan un día wow qué mala invitación asombroso gracias gracias